Entonces, para empezar el webinar de hoy, digamos que para dominar las redes, tienes que empezar a tener presencia en las redes. Sea pues Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, te digo que son las principales. La que manejes mejor. Ahora, Instagram te permite ahora comprar tráfico. Lo vamos a trabajar un poco más adelante, pero yo les puedo decir que el 90% de los posts que yo dejo aquí me traen clientes. Se trabaja a través de lo que se conoce como hashtags, que es el signo de número y algún tipo de palabra que esté inclinada a tu mercado. Pero todo el tiempo la gente está interactuando contigo y dándote like o te hablan por mensaje privado. Tengo gente que me habla por mensaje privado constantemente. Porque también Instagram tiene lo que se conoce como direct message, DM. Así que el que no tenga su cuenta, que la abra y el que la tenga a trabajarla, ¿ok? Me encantaría que me dejaran un mensajito para yo saber y seguirlo a ustedes. Entonces, una vez con eso claro, arrancamos. Antes que nada, vamos a apagar Skype, buscar lápiz y papel para tomar nota. Graciela, qué bueno, qué bueno, dice Graciela que va a abrir su cuenta. Pues me dejas saber para seguirte, Graciela. Celular apagado, es más, yo lo voy a poner en off aquí. Y Skype apagado, lápiz y papel, Facebook off. Ese es el más importante, que es el más que usamos. Y estamos listos entonces para arrancar con el día de hoy. Bueno, yo sé que muchos de ustedes me conocen. Sé que otros no me conocen. Rapidito, rapidito, quiero que sepan un poquito de mí. Mi nombre es Mariela Torres. Soy Internet Marketer hace nueve años. Soy, hace nueve años que soy Internet Marketer. Hace cuatro años estoy trabajando plataformas optimizadas. Estoy, como quien dice, viendo la luz al final del túnel. Soy madre, soy esposa, soy puertorriqueña. Vivo en Texas ya hace también nueve años. Felizmente verla con mi familia, solita aquí. He creado mi marca personal. Fundadora de la escuela de tirarte sin miedo, una escuela de marketing. Y autora del libro Mujeres Valientes, donde se habla de echar adelante, de soltar los miedos, de tirarse sin miedo realmente. Junto con otras compañeras también que admiro mucho, que también son mujeres valientes de diferentes partes del mundo. Y les digo esto no para presumir, sino para que sepan que pueden contar conmigo. Que, pues, todo lo que yo sepa lo voy a compartir porque mi intención es que ustedes echen adelante. Definitivamente mi corazón está en que todos ustedes logren sus metas. Definitivamente. Eso es lo más que deseo. Y sé que gente que está aquí que me conoce saben que eso es lo más que deseo. Y por eso, les pido que me pregunten durante el webinar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Pues, mira, hoy quiero trabajar Facebook. Entiendo y, miren, yo llevo un mes entero analizando las páginas de fans de todo el mundo, las páginas de negocios de mucha gente. De mucha gente que me sigue, gente que está en la escuela, clientes. Y les puedo decir que he visto mucho, mucho, mucho errores. Errores porque no le están optimizando el valor a la página. No están entendiendo el valor de cómo funciona la máquina invisible, de poder crear una máquina invisible que genere ventas. ¿Quiénes quieren crear ventas aquí? Generar ventas sin parar. Por favor, déjenme saber. Porque si esa no es la meta, entonces estamos en el lugar erróneo. Si tengo Instagram, pero no lo uso. Hay que usarlo. ¿Quiénes quieren hacer conversiones aquí? Por favor, déjenme saber. Ok. Estamos en la misma página todos. Perfecto, perfecto. Pues, si estamos entonces en la misma página de hacer conversiones, este webinar es para ti. Número uno. Bueno, tengo que tener mi página fan de Facebook, mi página de negocios. ¿Quiénes la tienen? Esta es la página fan. Vamos acá. Esta es una página de negocios, un page. ¿Quiénes la tienen, por favor? Y les agradezco su cooperación. Ok. Sí, tengo Instagram. Ok. Sí, yo sé que Lucy la tiene. Perfecto. Ángel, ¿la tienes? ¿Aris? ¿Marlon? Oh, voy a crearla. Si necesitas un tutorial, te lo paso. Yo tengo un tutorial gratuito. Está por aquí. Con mucho gusto para que puedas crearla. Está aquí en mi fan page. Perfecto. Hay que crearla. Yo tengo un fan page. Yo tengo. Ok. Ese es el primer paso. Tu página de negocios es tu tienda. Como quien dice, tu tienda cibernética. Si tú no tienes una tienda abierta, no vendes. Les ha pasado que ustedes van a un centro comercial y dicen, ¿cómo es posible que esa tienda venda tanto? Cuando lo que venda a mí no me gusta. O es una porquería, decimos, pero realmente no necesitan porquería. Simplemente, pues, hay gustos distintos. Pero uno dice, ¿cómo es posible? Porque tiene tráfico. Y el tráfico hace que venda. Y no importa que a ti no te guste o a mí no me guste. Va a haber gente que le va a gustar y va a vender y va a poder pagar lo que necesita para pagar para mantenerse viva. O sea, que de eso es que se trata, de tener una tienda que tenga tráfico. Sí, Aris, voy a compartir el tutorial, no te preocupes. Ahora bien, necesitas tener, número uno, y tomen nota, Facebook y necesitas tener Instagram. Lo necesitas tener. Si eres una persona que está haciendo esto para hacer dinero, para comercializar, tú necesitas estas dos plataformas. Punto. No pare más, como decimos en Puerto Rico. No hay más nada que buscar. Instagram nos está permitiendo comprar tráfico. O sea, y créanme que la manera en que Instagram está ahora dejándonos comprar tráfico, que es un curso que estamos dando dentro de la escuela de Tirate sin Miedo, es una manera tan y tan sencilla. Con el tiempo se va a poner más segmentada, yo lo sé, como pasó con Facebook, pero ahora es el momento de aprovechar este momento. O sea, que abran sus perfiles y empecemos a trabajar esto. ¿Ok? Quiero que sepan algo, miren. Hay 45 millones, y perdonen que lo puse en inglés, pero tomé los datos directamente desde la página de Facebook, porque quiero que vean que es real. Miren esto, es impresionante, se lo voy a traducir. 45 de millones de negocios pequeños activos. Activos con páginas en Facebook, ¿verdad? Es mucho. Solamente 2 millones de 45, estamos hablando de que 43 millones no están comprando tráfico. Solamente 2 millones de activos comerciantes promocionándose. Solamente 16 historias de éxitos. Gente, estos números son para nosotros. Estamos hablando de que hay 45 millones de personas con fanpages, pero solamente 2 millones están dispuestos a invertir. Y solamente 16 historias de éxito han sido nombradas en lo que son las plataformas de publicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un momento donde nos toca decidir si debemos movernos al próximo nivel o no. El próximo nivel es sacar dinero e invertir en nuestros negocios, sea a través de Facebook, sea a través de Google, sea a través de Instagram. En mi caso, ya les puedo decir que yo me especializo en Facebook e Instagram. Pero hay otras plataformas también. Hay que hacer esto. Créanme que esto está en pañales. Es un momento muy, 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 muy grande para nosotros para posicionarnos. Ahora, si una persona te encuentra a través de las redes sociales y les pregunto, ¿ustedes confiarían en una persona que conocen en las redes sociales así de la nada? Dirían, ok, ok, pues conocí a Mariemá a través del fanpage, voy a invertir mil dólares en ella. ¿Cómo ustedes se sentirían a la hora de dar ese paso? ¿Se sentirían cómodos o incómodos? Yo creo que incómodos, ¿verdad? Porque no me conocen. No saben quién soy. Por eso entonces hace falta una combinación de elementos que nos hagan crear esas emociones y esos sentimientos de credibilidad, confianza, etc. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos que yo tengo en el día de hoy? Pues mira, mi objetivo es enseñarte a que puedas crear una presencia con autoridad tanto en el internet como en las redes sociales. Que puedas abrir tus perfiles empresariales en las plataformas principales que existen en internet. Que aquí tenemos más de 10 personas y solamente 3 me han dicho que tienen el perfil abierto. Para nada estoy criticando, al revés. Creo que estamos en un momento crucial de decir, ¿sabes qué? Me lanzo sin miedo a crear esos perfiles y qué bueno que llegue a este webinar en el día de hoy para poder hacerlo, ¿cierto? Y que podamos tener un sistema de almacenaje de correos constantes que es el autoresponder, ¿verdad? Queremos tener ese sistema corriendo. Bueno, ahora bien, aquí también queremos aprender cómo hacer que pase mucha gente por tu tienda, como les mencioné, ¿verdad? Ahora vamos a discutir los 5 pasos para tener éxito en las redes sociales, específicamente en Facebook e Instagram. Y me voy a estar moviendo para adelante y para atrás a lo que es mi fanpage para que vean de lo que les estoy hablando. Ok, ahora, y al final voy a responder a todas sus dudas, ¿ok? Hasta ahora, bueno, hasta ahora hay alguna duda. Qué bueno, qué bueno que están interactuando conmigo, me encanta. De verdad me encanta porque mi meta, como les digo, es contestar las preguntas de la mejor manera posible. ¿Verdad que te sentirías incómoda? Dice Grace, dice, déjame buscar aquí el nombre, Graciela, que se sentiría incómoda. Así como que, ok, Mariemma, la conocí en el fanpage. Mira, es más, se lo voy a enseñar físicamente. Porque es que es algo que hay que verlo para entenderlo. Veo a Mariemma aquí y digo, ¿contra? Mariemma, ¿qué? 8,000 seguidores. Ok, postea todo el tiempo, pero ella está pidiendo 500 dólares por su curso. Pero es que yo no sé quién es ella. Yo no sé quién es Mariemma. ¿Quién es Mariemma? Déjame buscar, déjame ir a Google. Eso es lo primero que uno hace. Díganme si no se sienten identificados conmigo. Yo lo hago hasta del celular. Díganme, esposo, déjame buscar ese restaurante aquí o allá. ¿Quién es Mariemma Torres? Ah, mira, pero espérate, si esta muchacha tiene su marca bien creada. Oh, güey, 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 espérate, ¿quién es ella? Aquí sale un artículo. Y aquí sale mi historia. Aquí sale mi historia perfectamente. Mi nombre es Mariemma Torres, bla, 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 bla. Ya ves que tengo más de 100 artículos creados. ¿Esto te da credibilidad y confianza ahora mismo mirándolo por encima? Sí o no, déjame saber. O sea, no digamos que es súper credibilidad en el aspecto de confianza total, porque me acabas de conocer, pero ¿no te sientes más cómodo sabiendo que no solamente estoy aquí, sino que tengo una plataforma donde respaldo mi contenido? Por supuesto. Yes, exactamente. De eso es que se trata. De que sepamos que la persona con la que vamos a invertir y con la que vamos entonces a dejar quizás de darnos un viaje o quizás de comprarnos unos zapatos o X o Y, porque uno tiene que hacer arreglos económicos para poder invertir, esa persona me va a respaldar mi inversión. Eso es lo que crea un blog, ¿ok? Entonces, partamos de esa premisa, ¿verdad? De que el primer paso para tú tener una credibilidad y confianza con tu audiencia es tener un blog. Y mucha gente me dice, ¿en serio, Mariela? ¿En serio? ¿Tú estás segura? Ciertamente respalda y da un paso adelante. Yes. Claro, claro. Y les digo, ahorita mismo, antes de entrar, estaba haciendo unos arreglos a la presentación y me llama esta señora, Patricia se llama, que es una señora de una señora de una señora de una amiga, la blosa, fue de una conexión total por Google. Y me dice, yo vi tu blog y decidí llamarte. Esas fueron sus palabras específicas. Y yo digo, wow, es que el blog, al tú mirar, o sea, es algo que no podemos explicar. El ser humano ve que otra persona invirtió el tiempo en creación y te da confianza. O es como ver una persona que está físicamente atlética y te diga, te voy a dar una rutina de ejercicios. Tú miras el cuerpo y dices, esta persona está en condición física para darme una rutina. Ahora viene una persona que no está en condición física y tú dices, ¿quién me va a hablar a mí de condición física si no tiene condición física? Es como que un subconsciente que no podemos controlar. Yo les puedo decir que en mi opinión personal, el blog es la mejor herramienta de prospección que existe. La mejor. Adicional a las que te encuentras en Google. Antes se recomendaba un blog optimizado porque el blog te posicionaba, pero hoy día con las herramientas que existen de adquisición de tráfico, te puedo decir que cualquier blog es bueno, realmente. ¿Por qué? Porque te ayuda a prospectar. ¿Quiénes conocen la prospección o dominan la prospección al máximo? Recuerden, por favor, contéstenme para saber que están ahí, que no se me han ido, que estamos, ¿verdad? Que estamos sobre ruedas. Yo no, yo sí. Conozco la prospección. ¿Conoce la prospección presencial o cibernética? Definitivamente. Ok. Bueno. Ok. Y me encanta, me encanta que interactuemos. ¿Qué es para ustedes prospección? Díganme qué es prospección en dos palabras. Por favor. Presencial. Ambas. Yo sé que Ángel las conoce bien. Ángel es un amigo muy, muy querido ahí. El hombre trabaja duro. Muy bien. Recolectar información. La prospección es recopilar información acerca de las personas que estamos hablando. Muchas veces, y díganme si no se identifican conmigo, vamos a donde la persona y decimos, por ejemplo, Lucy, te voy a coger el ejemplo. Ay, mira, Lucy, creo que tengo un negocio para ti y este es el negocio. Y empezamos a hablar y hablar. Y me le voy a dar el ejemplo exacto. Lucy, ¿cómo te va todo? Pues, fíjate, me retiré, ya no estoy trabajando. Ah, pues, mira, tengo una oportunidad para ti, que te va la oportunidad perfecta. No esperamos a que Lucy termine de hablarnos. Te lo digo porque yo pasé por eso. Que me fue bien, me fue bien, porque yo digo que los torres tenemos un don de venta innato desde que nacimos. Pero yo vi mucha gente y mi equipo darse contra el piso. ¿Por qué? Porque no escuchábamos. No escuchábamos. Y realmente la prospección se trata de recopilar información acerca de lo que la persona necesita para saber nosotros como dueños de la conversación si la persona califica o no para ser nuestro cliente ideal. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Sé que Ángel está de acuerdo. Perfecto. Exactamente. Nosotros vamos a saber si la persona, ok, si la persona te dice, pues, mira, yo llevo cuatro meses sin trabajo, lo tuve que mudar para casa a mi mamá. ¿Qué tú crees? ¿Que la persona es un cliente ideal o no? Si la persona escasamente tiene dinero para vivir. O sea, no es que uno quiera ser interesado o no, pero hay que ser objetivo. Y cuando tú tienes un negocio, la gente tiene que invertir en tu negocio. Si una persona te está diciendo que lleva cuatro meses sin empleo y que se tuvo que mudar nuevamente con su mamá o tuvo que irse con el hermano, no es tu cliente ideal. O si la persona te dice, pues, mira, me va muy bien, me acaban de dar un aumento en el trabajo, estoy ahora mismo viviendo el sueño que siempre viví de ser el presidente. No es tu cliente ideal porque la persona está pasándola bien. Si no hay dinero, es difícil que se pueda ser ayudado. Exactamente. Y como les digo, no es que uno sea interesado o no, porque aquí todos somos empresarios. Es que aquí hay que invertir, punto. Sea en tráfico, sea en productos, sea en servicios, sea en lo que sea. O sea que vamos entonces, y tomen nota, a definir bien a nuestro cliente ideal, saber quién es la persona a quien le queremos hablar. Y cuando empecemos a hablar con X o Y personas, vamos a saber si la persona es o no es la indicada para nosotros hablarles de la oportunidad o no. No, no, pues, es que yo creo que esta persona, no, no, no. Y cambias el tema y empiezas a hablar quizás de las vacaciones o otra cosa, ¿verdad? O sea, y te aseguro, te aseguro que te vas a evitar muchos rechazos y muchos no. Cuando tengas bien claro a quién le vas a hablar. Les voy a dar un último ejemplo. Les ha pasado que, por ejemplo, viene alguien y les dice, mira, Mariema, que quiero hablar con César, que es mi esposo, y le quiero vender, le quiero, quiero que veas unas camisas que tengo para venderle. Y yo digo, ¿a César no le gusta el color negro? No, pero estas camisas están espectaculares. Y yo creo que yo conozco a César. ¿No le gusta el color negro? Sí, pero dame el teléfono, no te preocupes, que yo voy a hablar con él. Ok. Y resulta que cuando ven a César, César le dice, gracias por ya pensar en mí, pero a mí no me gusta el color negro. Déjame entonces quizás buscarle a otra persona. Cuando tú conoces bien tu cliente ideal, tú sabes lo que tu cliente ideal va a comprar y lo que no va a comprar. Te evitas muchos rechazos. Ahora, si le hablamos a todo lo que respira ahí afuera, cogemos muchos rechazos y el ser humano no nos ha sido para ser rechazado. Eso es algo que yo he tenido que entender a la mala porque vengo del sistema old fashion y les puedo decir que ahora que vivo una experiencia donde la gente me busca sin parar para comprar lo que yo ofrezco, yo no vuelo para atrás ni para coger impulso, como decimos. Porque el marketing de atracción, lo que hace es que hace que la gente que exactamente está buscando lo que tú tienes, te busque. O sea que, y todo empieza con esto, con la recopilación de información. ¿Quiénes están conmigo? Exacto. Exacto. A ver. Segundito. Qué bueno. Ay, qué bueno. Yes. Estamos todos contestando muy bien. Qué bueno. Estamos interactuando, por supuesto, presencial. Me encanta. Ok, seguimos. Ahora, ¿quiénes conocen los principios de la prospección? Esa es clásica, ¿verdad? Los principios de la prospección son clave para ahora de nosotros poder arrancar con nuestros negocios. Porque todo es prospección. Yo, ok, dígame cuáles son los principios de la prospección. Número uno. Yo lo he dicho en todo mi webinar. Yo creo que siempre lo digo. Vamos a ver, Ángel se lo tiene que saber, Lucy. Ok, vamos acá. Se lo voy a decir. La gente se une a gente. No a marcas ni a empresas. Se lo digo de verdad. Yo puedo seguir a mucha gente por For Life, pero lo que me va a hacer que yo me enamore de X o Y persona, no por su título, es que tú tienes como ser humano detrás de la cortina. Inclusive, se lo digo yo, yo compito con muchos otros internet marketers, muchos, y todos son buenos. O sea, no tengo nada negativo que decir de ninguno porque estaría mintiendo. Todos, todos, todos están preparadísimos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de nosotros? Nuestra marca. En mi caso personal, María Matóres Maldonado, a mí me gusta interactuar. Y mucha gente me dice, lo que a mí me gusta de ti es que tú das la milla extra y te comunicas con nosotros. A veces se me hace bien difícil poder tener alcance a los mentores. Y yo digo, bueno, es que si yo no sé lo que tú estás buscando, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Ves? Esa es la diferencia de otras personas de decir, ok, ¿con quién me voy? Entre 250 mil mentores que hay, ¿por qué cojo a Mariema? Porque Mariema me da la milla extra en lo que yo estoy buscando. O sea que no es que te unes a una marca, te estás uniendo a una persona que te está dando lo que tú estás buscando. ¿Están conmigo en eso? Si las personas no ven en ti confianza y credibilidad, no, no, no van a hacer el negocio contigo. No lo van a hacer. Y tiene que haber afinidad en el aspecto de que le tienes que caer bien. ¿Verdad? O sea, pueden pasar varias cosas. Pueden pasar, y me ha pasado. Se los digo de verdad, y ya en el nivel que estoy de crecimiento, gracias a Dios y trascendencia, a mí no me afecta. No me afecta no es que no me importe, sino yo comprendo. Hay personas que les gusta el acento puertorriqueño, hay personas que les gusta el acento mexicano, está el colombiano. Hay gente que me dice, Mariema, tu energía me fascina. Y otras personas que me dicen, tu energía me drena. De eso se trata, de que se unan a gente y consigan a la persona que les haga sentir bien. Pero lo más importante es que se cree ese sentimiento de confianza, seguridad, credibilidad y afinidad. ¿Ok? Recuerden que patrocinar no es un evento, es un proceso. ¿Verdad? Que no podemos decir, ok, conocí a Aris ahora mismo y lo voy a firmar. Es más, yo conozco a Aris hace meses. Meses. ¿Quién dice que de aquí al futuro no hagamos un negocio juntos? ¿Quién dice que de aquí al futuro él no compra un coaching conmigo? Claro que sí, yo sé que sí. Pero esto es un proceso que nos ha tomado un tiempo hasta que llegue el momento en que decimos, ok, me tiro sin miedo. Así es que funciona. O sea que hace falta consistencia. Consistencia. No nos podemos quitar, no podemos irnos, ay, me quité 10 días porque mi esposo se enfermó. No, 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 no. Si tu esposo se enfermó, tuviste que haber creado contenido para esos 10 días. O buscar el sistema que te respalde. Yo lo voy a enseñar más adelante unas herramientas que yo uso para eso. Pero recuerden que la gente allá afuera no saben lo que nosotros estamos pasando. Y entonces lo que piensan es que desapareció Maríama. No se ve Maríama hace como 10 días. Yo no creo que yo vaya a invertir en ella. Recuerden que no son nuestros amigos, no son nuestros primos. ¿Ok? Entonces, cada vez que entra una persona a tu casa, o digo, que toca la puerta a tu casa, y tú miras por la lucecita, ¿verdad? Por el espejito que hay, el rotito. Y tú ves a una persona con una carpeta en la mano. Por favor, quiero que me contesten porque yo no quiero hacer yo la única. ¿Qué ustedes dicen cuando ven a esa persona que miran así por la puerta, si tienen el espejito para mirar o... Y ven a una persona con una carpeta? ¿Qué le dicen a sus hijos? ¿Abre la puerta o no la hagas caso? Yo estoy culpable. Yo le digo, no le abras. Yo no me levanté por la mañana pensando en gastar dinero. Por favor, contéstenme, déjenme saber que yo no soy la única cruel. La gente tiene barrera contra los vendedores. Vemos un vendedor allá afuera y lo que pensamos es, olvídate, me viene a vender algo, me viene a vender un sistema de tal cosa. Yo no voy a comprar. Es normal. Please, contéstenme aquí y vayas a ver. Ok. O sea, que no nos podemos... Nuestra postura no puede ser una postura de vendedores. Tiene que ser una postura de ayudadores de problemas. ¿Cierto? Solucionadores de problemas. Eso es lo que somos nosotros. Ahora, para nosotros poder desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Que nos van a hacer unas personas que podamos desarrollarnos como lo que somos. Unos solucionadores de problemas. Tenemos que trabajar hacia eso. Recuerden que nuestros prospectos no saben lo que nosotros queremos. No saben nada. Nosotros estamos, como quien dice, con un canvas en blanco. Nos toca a nosotros educarlos a ellos y dejarles saber que nosotros venimos a algo bueno. Bueno, no a venderles, sino... Mira, otro ejemplo. Cuando tú vas a un centro comercial, porque vienes a una boda, y vas a comprar unos zapatos. Y ves unos zapatos que te pegan perfecto con la ropa que vas a usar, y los zapatos valen 200 dólares. ¿Verdad? Y 200 dólares es una buena cantidad de dinero. Y tú dices, tía, entre 200 dólares. Pero tú sabes que esos son los zapatos que tú necesitas porque tú tienes la ropa que combina con eso. Y tú compras los zapatos. Tú te vas feliz de la tienda. Tú dices, yo me compré estos zapatos. Estoy contento porque los voy a hacer con este juego de ropa. Sin embargo, vas al centro comercial. Y de repente, esta gente que está en un local de esos que son del medio, un bus, te dice, mira, para que compres este kit, este kit, este kit. Y tú por salir de ellos, les compras en vento a la hora de un kit. Y al final sales al cara y dices, ya, entregaste 20 pesos en este kit. No me siento feliz. Te vendieron. ¿Les ha pasado eso? Que tú dices, no importa lo que gasté, me siento contento. Dice, entregaste poco, pero gasté en dinero que no debía haber gastado. Eso es lo que ocurre con los prospectos. Ellos son neutrales. Nosotros le creamos esa necesidad. Le creamos ese deseo para que entonces realmente se conviertan en nuestros clientes. Así que tú necesitas desarrollar esas habilidades importantes para que puedas convertirte en un solucionador de problemas y puedas desarrollar esa práctica. Así que, a trabajar se ha dicho. ¿Quiénes están dispuestos a trabajar duro, duro, duro para aprender estas técnicas? Por favor, déjenme saber que están aquí, que están atentos. Yo, all right. Perfecto. Me encanta. All right. Pues estamos en la misma página. Número uno. Y te pregunto, Miguel, ¿tienes un blog? Sí, Miguel. Ajá. ¿Tienes un blog? Espero que sí. Un blog te ayuda a crear confianza. Credibilidad. Afinidad a posicionarte como un experto. Afinidad. Me cae bien, no me cae bien la persona. Es un legado para tu familia. Mire, mi hija se va a la escuela. Ella no tiene teléfono ni tableta ni nada de eso, pero se va a la escuela. Y le habla a todos sus amigos de que, mira, entrate a Google y búscate el nombre de Mariemma Torres. O sea, es un legado para tu familia. Inclusive, hoy día te ayuda a tu poder conseguir empleo. Tú tienes un blog, por ejemplo, si eres una persona ingeniero y tienes un blog acerca de ingeniería o de cálculos o de lo que sea, que sea de tu experiencia, expertise. La gente dice, tu empleador dice, wow, esta persona sí que está bien dedicada a esto. Te ayuda mucho más a levantar tu resumen que no tenerlo. No digo que es necesario, pero créeme que he visto mucho. Yo trabajo en Recursos Humanos. Trabajé. Ahora llevo ya tres años en casa, pero vi muchas, muchas situaciones donde el tener presencia en internet ayudó mucho a las personas a conseguir un empleo. Tu blog es un pedazo de ti. Y realmente tú lo puedes crear en la manera que te sientas cómodo. Aquí ven el de mi prima hermana, Karilu, mi primita pequeña. No soy mayor que ella, pero nunca lo digo. Ella está en la salud del bienestar. Miren, Karilu, a mí me impacta porque ella ha cambiado, lo digo entre comillas, de multinivel varias veces, buscando lo que realmente conecte con su vida, con su pasión, con lo que ella es. Y mucha gente me dijo, ah, ya no va a echar adelante, ya no lo va a lograr. Acaba de romper el récord en su multinivel. Acaba de ganarse el carro, un BMW o un Mercedes. ¿Por qué? Porque no se trata del producto, se trata de quién tú eres. Y como ves, ella tiene su forma de ser y yo tengo la mía. Yo soy Mariemma Torres, soy bien distinta, no estoy con ese look de salud, sino con el look de marketing. Y cada cual en su negocio, en su nicho, representan algo diferente, ¿verdad? Eso es lo mismo que ustedes van a hacer. Hay personas que están en la estética. Tengo personas en el equipo de Tierra Tres Un Miedo. Hay diferentes tipos de nichos. Ella trabaja con los cosméticos, ella trabaja con el multinivel de salud, también salud. O sea, que hay diferentes... Tú puedes poner tu blog de la manera que tú te sientas cómodo, ¿ok? El paso número dos, ¿verdad? Paso número dos es tener tus perfiles abiertos en las redes sociales. Como les mencioné, Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, Pinterest, LinkedIn, Instagram. Les puedo decir que el primordial ahora mismo es Facebook, ¿ok? Como les digo, ¿cuántos? Y repítanme, por favor, ¿cuántos aquí tienen su fanpage abierta o no? Los que están aquí ahora mismo. Voy a esperar que me respondan. Gracias. Vamos a ver qué mensajes tenemos. Les digo unos segunditos. No me contestan. Ok. Bueno. ¿O seré yo que me estoy viendo el chat? Yo tengo... Bueno. Bueno. ¿Por qué es importante tener tu perfil claro y preciso en Facebook? Pues mira. Yo te voy a enseñar por qué. Número uno. Facebook es la plataforma número uno ahora mismo de personas buscando en internet. Tu fanpage te permite adquirir tráfico constantemente. Tú puedes adquirir tráfico todo el tiempo. Solamente le das aquí. Boost. Y puedes escoger tu audiencia, puedes comprar, puedes escoger la cantidad de dinero que quieres invertir. Y puedes trabajar, puedes moverlo de la manera que tú desees. Es una maravilla. Adicional a eso, puedes tener tu página de captura aquí. A la hora de que las personas puedan encontrarte. Y eso significa que las personas pueden dejar su nombre. Y llegar a tu producto. A tu imán de prospectos. Si no tienes un imán de prospectos creado todavía, te recomiendo que lo crees. Y si no sabes cómo hacerlo, comunícate conmigo que yo en mi escuela enseño cómo se hace. Definitivamente esto es importantísimo. Adicional a eso, te permite promocionar tu página. Ahora mismo tiene la opción. Miren esto, qué maravilla. Por ejemplo, este muchacho, mañana, sábado, tengo un webinar a la una, ¿verdad? Yo puedo, entonces, él me habló. Me gustaría asistir a una de tus, de tu, asistir a tus veces en vivo en Florida. Yo le puedo mandar un mensaje privado a esa persona. O sea, tienes interacción total con personas buscando tu contenido. Y le puedes mandar el mensaje. Es una maravilla. ¿Me están escuchando? Por favor, déjenme saber a través del chat. O de las preguntas. Please. ¿Vieron esto? ¿Qué maravilla? Inclusive, puedes subir un video. O sea, yo tengo videos aquí. Aquí están. Cuando aparece un video. Y el video llega al final. Tienen que llegar al final. Te aparecen otra gama de videos. ¿Vieron? O sea, las opciones que hay aquí y de compartir. Esto está con, vino a competir con YouTube. O sea, increíble. ¿Es cierto? ¿Será yo que no veo los mensajitos? ¿O será que está pasando? Yo les recomiendo que hagan sus videos en vivo en su fan page para que puedan, ¿verdad? Este, tener ahí interacción. Otra cosa. En su perfil personal ya se van a eliminar los mensajes a otros. ¿Cuántos de ustedes entran a este folder que se llama otro? Por favor, déjenme saber. Por favor, déjenme saber. Por favor, déjenme saber. ¿Qué es el folder de otros? A esa carpeta. Nadie, ¿verdad? Mira, vas aquí a Other. Mira todas las personas que te hablan. Aquí me habló esta señora. Hola, Mariema. Empiezo la conferencia de Dalimas. Es que no me deja conectar a la sala. Esto fue en septiembre. Wow, hace tiempo. Hola, Mariema. Estoy buscando gente emprendedora. Aquí llegan los mensajes que no son mensajes quizás de personas que te conocen directamente. Pero ya esto se va a eliminar. Lo bueno es que ya se va a eliminar. Si nunca has mirado tu carpeta de otros, te recomiendo que la mires hoy. ¿OK? ¿Por qué? Porque ahí puedes tener varias personas preguntando por tu producto. Ahora viene una nueva aplicación que se llama Pedir Pedido de Mensaje. La persona te va a pedir, mira, puedo hablar contigo. Y tú le vas a aceptar si quieres o no. Si quieres escuchar el mensaje. Y no te va a ir a Other que nunca nadie entra ahí. Dígame que no está espectacular. ¿Verdad? Está súper. Entonces, esta carpeta se va a eliminar. Ahora bien. ¿Cómo debe ser tu perfil? Tu perfil en Facebook debe ser público. Bueno, en mi caso, yo no tengo, yo tengo mi perfil público, pero yo no trabajo mi perfil tan agresivamente como lo trabaja Karilo. Ojo, ojo. Y buen punto. En mi perfil personal, yo solamente pongo cosas de mi vida. De mi vida personal. Mi hija. Mi esposo. Ven, cosas personales. Ahora, en mi fanpage, es otra historia. Es otra historia totalmente distinta. Ahí sí que en mi fanpage yo pongo cosas de mi negocio. Porque para eso es una página de negocio, ¿cierto? Aquí es puro, puro negocio. Constantemente. Así que tú lo manejas de la manera que tú te sientas cómodo. Ahora, yo, Mariela, lo trabajo así. Mantente todo el tiempo activo. Realmente eso es importante. Desde saludar por la mañana, por las noches. Tener un video en tu fanpage. Es importante que des la bienvenida a la gente. Yo tengo uno. Disculpen que me mueva para adelante y para atrás, pero se los quiero enseñar. Yo tengo uno. Ahora lo voy a volver a subir porque le puse una portada que no me ayudó. Porque no me dejó comprar tráfico. ¿Por qué no se oye? Ah, pero tengo la bocina apagada. Muy bien. Es lo que es un servicio, ¿verdad? De verdad que estoy súper contenta. Además pensé que lograría eso en tan poco tiempo. Pero el internet ayuda a lograr muchas cosas. Y creo que hay muchas personas que como que saben que yo hago. Esto es un buen video de bienvenida. Ahora, hagan el suyo. Una vez lo tengan, lo pones aquí arriba. Le das el pin. Pin to top. Y te aparece arribita. Eso es otro curso que tenemos dentro de la escuela. Por favor, escríbanme si tienen dudas en el camino. Me dejan saber. Entonces, mantente activo con tu audiencia. Siempre contéstales, ¿verdad? Está pendiente a ponerles cosas positivas. A dejarles saber cómo te sientes, ¿verdad? Yo recomiendo que pongas cosas en el fan page y las recomiendes en tu perfil personal. ¿Ok? Como puedes ver, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Constantemente dando positivismo. Yo pongo el ejemplo de mi prima porque realmente, pues, trabajamos muy unidas. Y ella es una multinivelera. Yo creo una marca personal. Y creo que de las dos podemos sacar cosas grandes. Haz tus videos con consejos útiles todo el tiempo para tu mercado. Puedes utilizar tanto YouTube como Vimeo. Ambas son buenas. Haz preguntas a tus seguidores. Mira, si estás en el campo de la salud, comparte este consejo. Si entiendes que esto te ayudó, que te gusta más, la comida picante, la comida no picante. Son buenas preguntas. Inclusive, puedes también compartir recetas. Si estás ahí, pues, como les digo, en el campo de la salud, en mi caso yo comparto más tips de marca personal. Pero mira, asegúrate de darle share. Si tú no le dices a la gente lo que deben de hacer, ellos no van a saber. Te lo aseguro. A ti te ha pasado que estás leyendo un artículo y de repente dice comparte. Tú vienes y bajas al botón de compartir y le das clic. Es lo mismo. La gente sigue las instrucciones que se les dan. Importante que siempre respondas a los mensajes de tu audiencia. La gente te habla, no los ignores. ¿Por qué? Porque ellos están esperando que les respondas. Por eso la carpeta esa de otros a veces es un poco chabona. Vamos a decirlo en Puerto Rico, media difícil. Porque no podemos entonces verlos y no podemos contestar. Únete a grupos. Pero si te vas a unir a grupos, no te unes a grupos para tirarle información acerca de tu oportunidad. O sea, te uniste a grupos y el primer día tiraste la propaganda. Eso no va a convertir. Si te unes a grupos, únete para poder dar valor. Para decir, mira, aquí tengo cinco tips para esto, cuatro tips para lo otro, un webinar gratis, esto, lo otro. Y la gente dice, bueno, si Mariemma está dando contenido todo el tiempo, entonces déjame seguir indagando. Pero si de primera instancia pedimos un cambio monetario, no vamos a tener la conversión que deseamos. Asegúrate que si en algún momento haces una promoción, se enlace a tu sitio web. Porque si no se enlazan a tu sitio web y no tienes la llamada de la acción correcta, no vas a obtener la conversión que estás buscando. Aquí puedes ver que yo tengo un post donde les dejo saber que se conecten conmigo a mi blog. ¿Por qué? Porque si no, la gente se queda en el aire. Puedes hacer entrevistas, puedes hacer así como que medio encuestas acerca de, pues, ya tienes un multinivel, lo tienes un multinivel, hace cuánto tiempo conoces la marca personal, no la conoces. Para saber, entonces, donde la gente está parada y la gente va a saber también qué tú les puedes ofrecer. Facebook te permite la opción de crear encuestas. Es maravilloso. Y también Google Plus te permite las opciones. Ambas son extremadamente buenas. ¿Ok? El fanpage es importante que le compres tráfico. Miren, esta presentación yo la hice hace como cuatro meses atrás. 3,048 likes. ¿Cuántos voy hoy? 8,850. ¿Quién es maravilloso? ¿Qué opinan? ¿Quieres escuchar las opiniones? Por favor, eso sí que me importa. Por favor, no me dejen así. Que no me contestan ni no me, y siento que no me están escuchando. No. No me contestan. ¿Me están escuchando? No. No me contestan. ¿Están ahí? ¿Están ahí? A medidas. Conocer. A lo mejor es que me están llegando a ver los mensajes tarde. Vale, ok. Bueno, pues voy a confiar en el proceso. Espero que sea así. Bueno, aquí ven que mi fanpage, como les iba enseñando, estaba en pañales. Vieron cómo se ha movido con el tráfico, ¿verdad? Ese es el tráfico que yo le he comprado. No sé si es que los mensajes me están llegando tarde. Y mi prima también. Ella también está en la misma página que yo, ¿verdad? Comprando tráfico en sus fanpages. 14.000, o sea, brutal. Ahora, ¿qué debes de poner en tu fanpage? ¿Verdad? Se preguntarán. Muchos dirán, ok, Mariana, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? No sé, no tengo idea, nunca la he tenido, ¿verdad? ¿Verdad? Mensajes de motivación. Basados en resultados que motiven. Resultados de pérdida de peso, resultados de baja de azúcar, resultados de mejoría en una quimioterapia, resultados de lo que sea. No tiene que ser de dinero. Ojo, no tiene que ser de dinero. ¿Por qué? Porque la gente se cree que simplemente el dinero es lo que convierte. No, 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 no. El dinero es una manera de demostrarle a tu audiencia que tú estás haciendo un buen trabajo. Pero el dinero no es lo único que convierte, ¿ok? O sea, que ojo con eso. Entregar una pequeña solución a tu cliente ideal, que el cliente ideal sepa que, ¿sabes qué? Me está solucionando el problema. Gracias. Comparte tus artículos. Los artículos que escribes en tu blog son cruciales para compartirlos en el fanpage. Y debes hacer campañas. Si tú no tienes un presupuesto para ads, la verdad que no estás entonces jugando el juego en grande. Y verdad, se los digo con la mano en el corazón, porque yo he tenido que sacar mis 400 dólares mensuales para mis campañas. Empecé con 100, me fui moviendo. Porque los primeros 100 que invierte, saca los 100 y saca 50 más, invierte 150. Saca 150 y te saca 50 más, invierte 200. Esa es mi recomendación. Que arranques así, ¿ok? Ahora bien, ¿qué debes de incluir al final de cada post? Pues mira, el llamado a la acción. Si no hay llamado a la acción, no vas a tener conversión. Comparte, dale like, mándaselo a los amigos que tú conozcas. O sea, déjale saber a las personas que realmente estás buscando que esas personas puedan beneficiarse y ayudar a otros con el contenido. El llamado a la acción es clave, gente. Bien clave. Si no es para un llamado a la acción de compartir, es un llamado a la acción para tu blog. Siempre lo tienes que tener así. Tanto en el blog, tanto en el post, perdón, como en el blog. Siempre un llamado a la acción para que las personas sepan qué van a hacer. Ellos son como niños pequeños en kindergarten, en el jardín de niños. No van a saber qué hacer hasta que tú no les digas qué vas a hacer. Yo siempre los pongo, puedes ponerlos de esta manera, con widgets. Yo los pongo con widgets, me encantan. Este, como te sientas cómodo. ¿Por qué? Porque si le das compartir, mira lo que pasa. Ay, me estoy dando el que no es, perdón. Si le das compartir, mira. Karilu dejó un post que decía comparte. Miren cuánta gente le dio like. Y cuántas personas lo compartieron. ¿Ven? Ahora decimos, ¿cómo Karilu puede lograr la posición más alta en su multinivel? Si ella no, si lo que lleva son 90 días. Porque ella ha sabido mover muy bien su marca personal a través de las redes sociales. Esto son 4,436 personas que se le compartió. Y a cada amigo, de cada amigo, de cada amigo le llegó el post. Mucha gente le tuvo que haber dado like. ¿Ok? De eso es que se trata. De creerse empuje. Si no, le puedes poner, dale compartir. Como les digo, share. Le puedes poner share y compartir porque puede ser gente que lo tenga en inglés. Puede ser gente que lo tenga en español. Dependiendo de la audiencia. Si estás hablando de testimonio, de pelea de pesos, bien bueno que lo pongas. Trata de tener la confirmación de la persona. La persona está de acuerdo en que se comparte ese post. ¿Ok? Si es de dinero, también es bueno. Pero también es bueno que dejes saber que esta cantidad de dinero se ganó porque tuviste un trabajo y un sacrificio envuelto en esto. Si no, no te recomiendo que lo pongas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a hacer la misma cantidad de dinero que tú sin el compromiso. Lo mismo con el peso. Si la persona no está dispuesta a hacer la dieta alimenticia y demás, no va a lograr perder el peso. ¿Ok? Ahora bien, estilos de vida. Este post yo lo puse con mi hija. Yo costé con Valen. Verá, estoy en... ¿Dónde estábamos? Yo creo que era en Venezuela. No recuerdo. O Curazado. Yo sé que yo estoy con mi hija aquí. Y cuando yo trabajaba, yo me acuerdo que yo decía... Una de las cosas que más a mí me llama la atención es poder estar con mi hija y mi hijo. En horas de trabajo, estando con ellos. Y yo eso fue lo que hice. Puse una foto de lo que yo hubiese querido lograr porque lo logré. Miren, hagan lo mismo. Conocer, conocer cliente ideal. Aquí estoy. Ok. Yo creo que están llegando tarde los mensajes. Ok. Esa era mi meta. Mi meta era yo miraba la ventana en mi trabajo y decía... Contra. Yo quisiera yo poder tener a mi hija ahora mismo y a mi hijo. Y a mi esposo. Yo sé que son unas metas a lo mejor que para otros no son tan importantes. Pero cada persona en su meta. O sea, cada persona en su mundo y cada persona con su sueño. Y yo pude esa foto ahí. Esa foto revolucionó mi fanpage. Al punto de que sobre 94 personas le dieron like, 13 shares. Para mí eso es inmensamente bueno. Y todo el mundo pidiendo mi información. ¿Cómo es? Mi correo. O sea, no paraba los mensajes. ¿Qué yo hice? Puse una pequeña historia de lo que yo estaba viviendo. Yo soy mi propio jefe. ¿Qué era mi sueño? Y como les digo, yo tengo mi bachillerato. Yo estudié mi maestría. Y yo me podría estar ganando un buen salario, entre comillas, en un empleo. Pero yo no cambio a estar con mi hija. Ahora mismo estoy aquí con ustedes dándole un webinar. Y mi hija se está pintando de Halloween. Y yo la estoy viendo. Que no la he atendido como quizás yo quiero. Pero ya mismo se acaba el webinar y la atiendo. Eso para mí vale oro. Pero yo tengo que dejarle saber al mundo que estoy viviendo esa experiencia. Si yo no se lo dejo saber al mundo, el mundo no se entera. Entonces, otras mamás que están allá afuera tratando de lograr lo mismo con sus hijas, con sus sobrinas o con sus nietas. Dicen, ¿sabes qué? Eso es lo que yo quiero también. Y se sienten identificadas y te siguen. O sea que es una combinación de todo. Debes de siempre tener una página de captura. Captura. Que capture el correo de la persona. Porque si no captura el correo de la persona, se quedó todo en el aire. Se quedó en esa plena conversación. Que no va a llegar nada. Y de eso no es lo que tú quieres. Tú quieres una persona que te deje el nombre y el correo electrónico. ¿Cierto? Ahora bien, es importante que nunca engañemos a la gente. Que seamos positivos en lo que escribimos. Que seamos auténticos. Que seas quien tú eres. Yo soy quien yo soy. Ahora mismo. Y yo sé que ustedes lo sienten porque yo lo estoy diciendo. No podemos tratar de ser otras personas que no somos porque no nos va a salir bien. Se los digo en serio. Van a ver personas que les va a gustar y van a ver otras personas que no. Como decía mi mamá, no somos un billete de 100 para gustarle a todo el mundo. No se preocupen por eso. Una de las partes importantes de trascender como comerciante, como emprendedor, es darse cuenta de que cada persona es distinta. Y cada persona vive situaciones de vida diferentes. No podemos juzgar. No lo cojan personal. Simplemente den lo máximo a ustedes y láncense. Láncense a dar lo mejor y a que todo funcione. Pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen el canal de YouTube montado? Por favor, contéstenme. A ver si están llegando las contestaciones. Sí. Yo creo que no están llegando porque nadie me contesta. A lo mejor ahorita llegan. Tu canal de YouTube es crucial. Aquí los conecto con el mío. Sí. Aquí pueden ver mi canal. Mi canal, si lo ves como una persona nueva. New visitor. ¿Ves un video introductorio mío? Hola, amigos. Mi nombre es María Marta Torres y te quiero dar la bienvenida a mi canal. Por favor, no olvides suscribirte antes de irte para que te activas en las notificaciones de todos los videos que hago semanalmente. Mi propósito es poder ayudarte. Poder ayudarte a que puedas crear tu marca personal con solidez en el Internet. ¿Sabes lo que es la marca personal? La marca personal. Gracias. 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 ¿Qué es un autorrespondedor? Pues mira, un autorrespondedor es un programa que envía una secuencia de correos, es como el seguimiento, ¿verdad? Conocido como email marketing, a tu lista de personas que se suscriben a ti y les dejas saber qué pueden esperar de ti, les da tips, les dan diferentes informaciones que te pueden ayudar a ti a que esas personas se conviertan en altamente clientes de inversión, ¿verdad? En otras palabras, un autorrespondedor, y lo digo en palabras en negrito, es el activo más grande que tú puedes tener como internet marketer. Ahora bien, para aprender cómo usar el email marketing, tú necesitas un sistema, necesitas una escuela. Para ello deberás crear lo que se conocen como imanes de prospectos. Si la palabra te parece como que media francesa, no te preocupes, en la escuela de diálogo sin miedo se enseña cómo hacer esto. Pero básicamente, imanes de prospectos es darle un contenido de valor a la audiencia a cambio de tu correo electrónico. Eso es lo que es un imán de prospectos, lo que le enseñó ahorita al principio. Eso significa que tu autorrespondedor necesita tener buen contenido para que la gente diga, ok, le voy a dar mi correo a Mariemma a cambio de lo que ella me va a entregar, ¿ok? Y ya de ahí entonces empieza el intercambio de información y lo que se conoce como seguimiento. Como pueden ver, un autorrespondedor te puede dejar fácilmente 20 personas en un día. Te puede dejar más, pero yo siempre quiero ir a los números reales, 20 personas por día. Ahora bien, el autorrespondedor sin tráfico se queda en la nada. ¿Por qué necesitas tráfico? El tráfico es lo que, como les comenté al principio, es lo que hace que la gente pase por tu tienda, es lo que hace que la gente te compre realmente. El tráfico hay maneras diferentes de obtenerlo. ¿Está el orgánico o está el pagado? Pero acá entre nos, ya el orgánico no existe. De verdad. Y estuve, yo invertí ahora mismo 2.000 dólares en un curso de Facebook, que es lo que estoy dando ahora mismo en la Escuela de Tírate Sin Miedo, toda la información que he aprendido. Y la estoy aplicando y me está trayendo resultados extraordinarios. Esta semana que pasó, sobrepasé los 1.500 dólares en una semana. Gente, yo con mi maestría me ganaba raspado, como decimos, limpio, 800 dólares. O sea, estoy ganando el doble y estoy con mi familia. Y les puedo decir que mi tráfico orgánico es casi cero. Es puro, puro tráfico pagado. En el pasado existía porque estaba todo arrancando, 2006, 2007, 2008. Pero ahora mismo, ya eso. Habrán otros ventores que difieran, pero yo les puedo hablar con la verdad en el corazón. Hay que pagar el tráfico, aunque sea por lo menos un dólar al día. Pero, como dicen, business to business. Facebook te manda gente si tú le pagas. Instagram te manda gente si le pagas. YouTube, lo mismo. Google, igual. Ahora bien, sin tráfico no hay ventas. Punto. Se acabó. Así es que se bate el cobre. Hay que tener tráfico para hacer ventas. Y se los digo porque es un presupuesto que hay que sacar. No es mucho. Hoy mismo, Facebook te cobra a final del mes tu tráfico. Yo pagué hoy 400 dólares. Ahora, solamente un coaching que yo vendí, uno solo, y yo vendí como 8 en el mes, un solo coaching vale 500. Se saca la inversión. O sea, gente, vale la pena, de verdad. Se los digo como si fuesen mis hermanos. Ahora bien, si estás clave de esto, sabes que necesitas tráfico, sabes que necesitas todo. Todo dependerá de ti, del paso que tú quieras tomar. ¿Qué tú deseas hacer para posicionarte en las redes sociales? ¿Qué realmente tú estás listo? ¿Estás listo para el próximo paso? Pues mira, necesitas tu tableta, necesitas tu teléfono, necesitas tu equipo. ¿Lo tienes o no lo tienes? Entonces, déjame saber, aquí hay personas ahora mismo que están en el equipo, hay personas que no. Me encantaría hablar con dos o tres de ellas. Déjame ver si puedo abrir el micrófono a Lucy. Hola, Lucy. ¿Puedes quitarte el mute? Amiga, ¿me escuchas? Ok, aquí estoy, aquí estoy. Hola. Hola, Marielma, saludo, encantada en saludarte y estar aquí en este tutorial, como siempre, aprendiendo siempre algo nuevo. ¿Te gustó el webinar? Sí, claro, claro, siempre, siempre uno esto aprende. Créeme que cada día esto, siempre hay detalles que quizás a uno se le escapan o cosas que sabemos y por alguna razón no las estamos aplicando. Así que siempre que puedo, pues, suelto a todo el mundo que se conecte. Qué bueno que estás aquí, me encanta. Y tú eres una de mis alumnas favoritas. ¿Tú puedes decirle algo que te gusta para ti? ¿Tener una escuela que te enseñe? Bueno, realmente la experiencia ha sido única. Yo cuando comencé en la escuela tenía poco conocimiento de las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la promoción a través del Internet. Y realmente esto, pues, he podido aprender muchísimo. He podido empezar a romper las barreras, ¿verdad? En términos de las limitaciones en cuanto al conocimiento, en cuanto a la timidez para poder esto proyectarme. He empezado a grabar videos, a crear, obviamente empecé con mi blog, a crear contenido, a aprender todos los términos que tenemos que dominar dentro de las redes. Realmente, pues, estoy bien contenta. Estoy muy agradecida porque siempre el equipo, tú como mentora, ¿verdad? La graduadora de la escuela y todos los mentores y las personas que forman parte del equipo, pues, siempre nos apoyamos todos los unos a los otros. Y realmente, pues, sé que he visto muchas personas que han podido tener éxito ya aprobado. Y como tú dices, si no aplicamos todos los pasos y damos todos los esfuerzos que tenemos que hacer, pues, cada uno podremos ir unos más rápido y otros más lento. Pero realmente, si seguimos las recomendaciones de la escuela, vamos a lograr el éxito. Eso está comprobado, lo he visto. Y voy en ese camino con Dios por delante y con la ayuda de ustedes. Bueno, pero Lucy, yo te vi en Periscope, pero alguien que nos tomamos un poquito más de tiempo aquí, pero yo vi a Lucy en Periscope y Lucy, hubo gente preguntándote para unirte a tu equipo. O sea, tú estás soltando los miedos, estás asesorando, has soltado muchas cosas que te amarraban, ¿verdad? Es correcto, es correcto. He aprendido mucho y he podido esto dominar, ¿verdad? Muchos pasos, así que estoy muy agradecida. Realmente le recomiendo a cualquier persona que quiera aprender a crear presencia en el Internet y a tener éxito, a llevar su mensaje al mundo, pues, que se una a nosotros y va a poder tener resultados. Obviamente, siempre que hagamos el trabajo que nos corresponde. Amiga, pues, me alegro que estés aquí. Me alegra mucho, mucho. Un abrazo grande desde el Xar. Igual, Marielmo. Un abrazo también acá desde Puerto Rico. Éxitos a todos. Bye, bye. Tenemos también aquí a otra persona que se cree que yo no me he dado cuenta que está aquí, pero yo lo vi. Hola, Richie. Él es una persona con una historial en conocimiento. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Richie? Yo aquí, gozando de este webinar, aprendiendo cada día más y más y más. Muy agradecido contigo. No, yo estoy súper contenta contigo en los videos que ellos no saben, pero tú y yo estamos trabajando juntos y tú estás creando un imán de aspectos espectacular con unos coaching brutales para tu equipo. Cuéntanos qué ha sido para ti crear tu marca personal, Richie. Bueno, ha sido una área que yo sinceramente estaba completamente ciego y si yo hubiese conocido esto hace 10 años atrás, olvídate que definitivamente yo hubiese logrado, no solamente para mí, pero para la gente que están sufriendo mucho, yendo para allá afuera, prospectando personas. Esto definitivamente es como si tuviera un mall en tu propia casa de personas que están buscando una oportunidad y están buscando un vehículo, y definitivamente la marca personal ha sido un vehículo para mí donde me puedo identificar con la persona y al mismo tiempo ayudar a la persona para que ellos también puedan lograr sus sueños. No, sí, está brutal. Y Richie, él lleva años en el multinivel, ahora está emprendiendo una oportunidad que realmente yo sé que le va a cambiar la vida para mejor, más todavía, y lo que viene, les recomiendo que lo sigan, tanto a él como a Lucy, como a todos los que están aquí, porque yo vi su imán y es puro valor para todo multinivelero. O sea, todo multinivelero que esté buscando crear su lista, que esté buscando tener resultados con su contenido. De veras, Richie, que por fin llegamos. Ahí estamos, estamos súper cerca y quiero decirle esto públicamente, estoy bien agradecido con tu paciencia que tú has tenido conmigo y de verdad que tú has sido un coach tremendo. No es porque tú estés aquí, pero sinceramente a todas las personas nuevas que están escuchando y tú están pensando, como dice Mariamas, tírate sin miedo. O sea, hazle preguntas, ella no cobra por hacer preguntas, pero definitivamente su tiempo vale, vale billetes, tú sabes, porque así es que ella mantiene su familia, pero definitivamente vale la pena. Ella no solamente cobra por el tiempo, pero también te da uno extra, porque ella es una persona que le gusta ayudar, tú sabes, está en su corazón, está sembrado en su corazón y definitivamente estoy súper, súper agradecido. Y para los que no me conocen, mi nombre es Richie Colón, vivo aquí en Carolina del Norte ahora, soy de Puerto Rico y he logrado unas posiciones muy respetadas dentro de la industria de redes de mercadeo. Y gracias a Mariamas y a lo que es este nuevo tipo de marketing, definitivamente yo sé que lo que no puedo lograr en 10 años, lo voy a lograr en 10 meses. No, yo estoy segura, yo estoy segura y de verdad que para mí es un placer. Richie dice que yo tengo paciencia, pero nada que ver, o sea, es parte de mi trabajo. Y ver a cada persona florecer, como ha sido Richie, como ha sido Lucy, como ha sido Ángel, inclusive Marlon, que estuvimos trabajando en un mismo equipo. De eso es que se trata. Y Richie, de verdad, te felicito porque ahora lo que viene por ahí, porque yo estoy viendo todo, créeme que Ray Heaton se queda corto. Eso es así. Esa es la meta, esa es la meta. Vamos, vamos, vamos a tirarnos con las grandes ligas. Amén. Me alegro que estés aquí. Un abrazo a tu familia y a ti. Feliz fin de semana. Gracias igualmente y saludos a toda la gente por allá, ya que son mis compañeros de esta escuelita. Claro que sí. Síganlo. Aquí tienen a Richie. Les recomiendo que lo sigan. Su fanpage viene pronto y también está Lucy. Lucy Torres. Les digo por los que están hablando aquí, pero también están, ¿verdad? Todos ustedes tratan de hacer lo que se llama networking, realmente. O sea, de todos aprendemos, de todos sabemos. No es cuestión de vendernos unos a otros, sino de aprender a crear contenido que impacte. Y les digo, es una herramienta extraordinaria. Ahora bien, y qué bueno, gracias por compartir sus experiencias, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. ¿Cómo está tu perfil? Si eres multinivelero. ¿Quiénes de aquí son multiniveleros? Por favor, quitando a Richie y a Lucy, porque le abrí el micrófono a Ángel y no estaba. Vamos a ver si Ángel está ahora. Vamos a ver. Hola Ángel, ¿cómo estás? Sí, estoy muy bien. ¿Me escuchas? Sí, ahorita te abrí el micrófono. Sí, ¿me escuchas? Sí, ahorita te abrí el micrófono y no estabas. Qué bueno que estás ahí. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿qué ha sido para ti de crear tu marca personal? Mira, ha sido una gran ventaja. Como todos sabemos, la realidad es que cuando vino la tecnología de Internet, nos llevó de una carrera presencial a una carrera totalmente oscura, porque como los ojos se metieron a plataformas a través de teléfonos inteligentes y tabletas, pues en ese mundo globalizado nadie sabe quién es Ángel Nieves, nadie sabe quién eres tú, no importa si has tenido una carrera exitosa, si la gente llora de agradecimiento porque te ve tu sacrificio por los últimos 20 años. Todos llegamos a los relojes en cero. O sea, hicimos un reset a cero. Todo el mundo por igual, borrón y cuenta nueva, y todo comerciante, toda persona que quiera realmente ofrecer ayuda, mostrarse como un referente, si no lo hace basado en estas estrategias de marketing modernas, no hay forma que tú puedas tener resultados, porque no, no creo que vamos a hacer. Somos invisibles en el mundo globalizado si no creamos una marca, si no tenemos una plataforma digital, y si no utilizamos las estrategias de comercialización y las estrategias de publicidad al alcance de bolsillos, para que por nuestro valor, nuestro contenido y por lo que le ofrecemos a la gente, en el nicho correcto, la gente empiece a tropezar con nosotros. No hay forma de hacerlo si no es con los principios y fundamentos que se aprenden en esta escuela de tírate sin miedo. No hay forma. No hay forma de hacerlo de otra manera. Sin desgaste y con menos sufrimiento y menos rechazo. Hay otras maneras, pero son desgastantes. La mayoría de la gente no tiene la tolerancia emocional para aguantar los niveles altos de rechazo, de mercado quemado, dolido, no hay forma. Si tú quieres sobrepasar todas esas barreras, las estrategias que hay que utilizar son las que estamos aprendiendo en Tírate sin Miedo. No hay forma de hacerlo de otra manera que no se hace. Así es, Ángel. Y Ángel lleva años. Ángel, ¿cuánto tiempo tú llevas ya trabajando totalmente de tu, de tu, o sea, sin un jefe? Sí, mira, bueno, yo empecé a hacer multinivel en el 88. En el 96 me fui por mi cuenta, por, ya, gracias a Dios, en esa fecha lo estaba logrando ganar cinco cifras mensuales. Con veintipico de años, jamás. O sea, me tomó casi nueve años a ese nivel con mucho sufrimiento, con mucho sufrimiento. O sea, mi éxito fue de la noche a la mañana, lo único que esa noche y esa mañana fue de nueve años. Y de ahí para acá, del 96 para acá, ha sido emocionante, pero tengo que aceptar que en el 2009 estaba trabajando tres veces duro para que el cheque estuviera bajando todos los meses lo menos posible. Y ahí fue que me di cuenta que tenía que buscar otras alternativas, porque yo sabía que la industria funciona, yo sabía que la gente quiere la libertad, pero yo no estaba posicionado en una forma que yo fuera atractivo al mercado. ¿Y por qué? Porque estaba aplicando técnicas del pasado con mentores que también aprendieron de gente de los 60 y los de 70 y no estaba encajando en la realidad moderna. Y cuando hice el switch, el cambio, a la metodología de atracción, ahí fue que vi que todo se movió, pero literalmente, de la tierra al cielo. No, y se te ve, se te ven tus resultados, se te ven todo. Qué bueno que estás aquí, amigo, y sabes que tú eres parte importante de la escuela Tírate Sin Miedo. Y qué bueno que estás aquí, de verdad, un abrazo a tu familia. Gracias, gracias. Igual era tuyo y gracias por todo el valor que aporta. ¿Te gustó el webinar? Sí, me encantó. Todo el tiempo nos escuchamos, todo el tiempo te estábamos escribiendo. Debe haber alguna situación técnica o algún delay, pero todo el tiempo te estamos escuchando y escribiendo. Así que, animada. Hubo mucha interacción. Sí, sí, hubo interacción. Simplemente, a lo mejor es que a nivel técnico no te estaba llegando en la cajita de respuestas del webinar. Sí, yo decía, contra, no me llegan las respuestas, pero mi meta más grande es realmente contestar las preguntas a todo el mundo, porque mucha gente da webinars y como que uno se queda en el aire, como que así, como que, ok, tengo preguntas, tengo dudas, y yo creo que el agente activador de nosotros en la escuela es poder contestar las preguntas. ¿Tú crees que es una buena técnica? Sí, es una buena técnica y quería añadir, Mariela, sinceramente, a las personas que escuchan esta información y que realmente ya están activos en la industria de ventas directas o de redes de mercadeo, quiero decirte de corazón que se doble las esperanzas, porque sí hay miles y miles y miles de personas que quieren utilizar el multinivel o la red de mercadeo para poder crear el capital que se requiere para diseñar la vida que quieren. Hay miles, lo que sucede es que esas miles de personas no están dispuestas a realizarlo de la manera que ellos han visto por los pasados 30 años. Ese es el problema. El problema no es con la industria, el problema es que ellos no están dispuestos a hacer ese tipo de marketing alocado y desgastante, y si demostramos una manera profesional, organizada, de mucho valor, estructurada y con mucho resultado, como se puede ver día a día, te vas a dar cuenta de que clic, se abrió la magia. Realmente hay mucha gente que quiere, pero lo van a hacer si tú les muestras una forma diferente de poder caminar ese camino. Yo estoy de acuerdo. Y gracias, amigo, de verdad, y espero verte pronto allá en la escuela y estamos en contacto. Ángeles, tremendo, tremenda persona, o sea, una persona con unos resultados extraordinarios, ha levantado varios negocios, así como Richie también. De eso se trata, gente, de que vean que el cielo es el límite. O sea, con el internet el cielo es el límite. Yo les puedo enseñar así por encima porque tampoco me gusta ser muy presumida. Pero miren, comprando tráfico, comprando tráfico, quiero que lo miren. Esta señora, esta señora me compró el coaching ya. Estamos hablando de 500 dólares. Hola. Cuatro semanas, tres horas semanales, coaching vendido. O sea, Giovanna, ok. Dejo a esta señora. Esta señora está desesperada por entrar al equipo. ¿Por qué? Porque vio el valor, vio el valor a través de nuestro contenido, a través de lo que se ofrece. Vamos a ver. Vamos a darle aquí refresh porque mi internet se luce. Como decimos en Puerto Rico. Mi punto no es que vean el dinero que yo hago. Porque el dinero que yo hago no es lo que a mí me mata. Es lo que ustedes pueden lograr. Mariemma, ya busqué en el formulario. Amiga, en medida donde te comunico. Estoy muy interesada. O sea, la gente llega a ti 99% listos para meter mano contigo. O sea, para tirarse sin miedo. ¿De eso es que se trata? No se trata de yo ir y convencer a Ángel, de que vira Ángel. Tú necesitas esto. No, 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 Ángel y yo tenemos una relación en común de que queremos echar adelante. Y los dos nos juntamos y se vuelve la magia. Elizabeth es parte de nuestros clientes. Elizabeth está conmigo ahora mismo trabajando en su negocio. También es otro coaching. Rafa también. O sea, José también. Chepo. Andrés también es parte de mis clientes. Entonces, vamos a ver. Ajá. ¿Vieron cómo el tráfico en la fanpage funciona? OK. Ahora bien, vamos a ir acá a la presentación, ¿verdad? Ya vimos lo que es el autor respondedor. Mi pregunta es, ¿cómo está tu fanpage? ¿Cómo está tu página ahora mismo? ¿Está así? Cada vez que entran a tu página principal, lo que encuentran es un montón de anuncios. De tu multinivel, de lo que tú ofreces. Si eso es así, estamos mal. ¿Por qué? Porque la gente se une a gente. No se une a un multinivel. Acuérdense de eso para siempre. Para siempre. Yo sé mucha gente de Women for Life. Yo sé mucha gente de Organogol. Yo sé mucha gente aquí, allá. Y soy Jenny, soy Flem. Todos. La cosa es, ¿quién es la mejor persona para mí? ¿Quién es? Como Richie, por ejemplo. Richie está en Insagenix. Pero Richie no solamente está en Insagenix. Richie tiene sobre 10 años de experiencia como multinivelero para darme a mí conocimiento. Lucy está en For Life. Ok. Pero Lucy tiene sobre 10 años de experiencia para ofrecerme, para echar adelante. ¿Ven lo que les quiero decir? No es la marca. Es quién eres tú. ¿Quién eres tú como persona? Ahora mismo con marca personal hay un montón de gente allá afuera. Un montón. Hay personas que dan la mía extra. Hay personas que no. De eso es que se trata. De que tú le puedas ofrecer a tu gente lo mejor. Que a ella fuera para ti. Piensa en ti como persona. ¿Qué yo quiero que mi gente tenga? Lo que yo quisiera tener. ¿Cómo yo quiero que mi gente se guíe? Como me gustaría a mí que me guiaran. Y eso es lo que tú vas a hacer. Le vas a ofrecer los mejores descuentos, las mejores ofertas, los mejores bonos. Miren, cuando yo hago mi coaching, yo les digo, te incluyo la cabecera, te incluyo los widgets, te incluyo esto, lo otro, sobre el costo del coaching en bonos. Pero, ¿saben qué? Yo gano más. Porque no solamente tengo un cliente, sino tengo un cliente feliz. De eso es que se trata. De que hagamos la mejor oferta. De que aprovechemos las redes sociales para atraer las personas que están buscando lo que queremos. Y traerles lo que ellos esperan. Ahora bien, uso las redes sociales para, miren, testimonios. Siempre trata de en tu fanpage exponer uno o cuatro testimonios al día. Porque eso es importante. Yo tengo aquí varios testimonios. Tengo uno de Ángel cuando arrancó conmigo. Ya no se acuerda de eso. Pero él escribió. Y para mí fue bien impactante porque Ángel lleva años. Él lo dijo, desde el 88. O sea, para mí fue como que, wow. O sea, una persona que sabe mucho de este campo y que diga eso de mí. Me hace sentir muy bien. Tengo otra persona que se llama Karina. También multinivelera. También me es reconocida. Y estaba súper contenta cuando entró a mi coaching. Personas también de otros equipos que yo respeto mucho. Que también vienen a donde a mí pidiéndome ayuda. Para mí eso vale oro. Oro, 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 oro. Ahora bien, tú tienes tu embudo de venta creado. Tienes tu sistema creado. Ya sabes lo que es la escuela de tirarte sin miedo. Bueno. Ahora bien, yo te recomiendo que elijas una foto buena. Tienes una foto buena de perfil. Tienes ya una cabecera creada. Tienes todo ya como Dios manda. ¿O todavía no? Vamos a ver si me contestan aquí. Yo creo que soy yo. Yo creo que es mi sistema que no me está cogiendo las mensajes. Gente, sáquense sus buenas fotos. Yo le di cinco dólares a mi hija. Y con mi teléfono ella me sacó las fotos. Ahora voy para una foto profesional. Pero miren, si tiene un iPhone, si tiene un Samsung S4, S5, S6, son buenos. Son buenos. Y lo importante es que tengas una muy buena audiencia. Otra buena herramienta es. Vamos a irme un poquito más para adelante. Hootsuite. ¿Quién conoce Hootsuite? A ver si se ven los mensajes. Ángel, escríbeme. ¿Conoces Hootsuite? ¿Quién conoce Hootsuite? Ah, bueno, entonces es mi sistema. Ok. Hootsuite es una aplicación que te permite programar los mensajes. Y también Facebook te lo permite. También tú puedes ir a tu página. Vamos a decir que yo me siento un domingo y preparo mensajes, ¿verdad? Voy a suponer que fuese este. Y le doy aquí, en vez de publicar, le doy. Programar. Y le digo que me lo tire el noviembre 9 a las 1 y 42. Y le doy Schedule. ¿Ven? Aquí tengo para la manera de publicar y también tengo la forma de Hootsuite.com. Le estoy dando unos tips que valen oro, gente. Y no se los digo por presumir, sino porque quiero que vean el valor grande que ha tenido este webinar. Hootsuite te permite que programes tus posts. Entonces, vas aquí a Page, Settings, creo que aquí es. No hayan et alas post. Trabajando, actividad. Hay una manera de ver los posts que están programados. Me van a dar rápido. Ah, mira aquí. Post en Publishing Tools. En herramientas de publicidad, aquí ves el post programado y lo puedes editar. Si lo quisieras mover más adelante o si le quisieras cambiar a algo. Vamos a ver. Re-Schedule y lo pones en una fecha más adelantada y él se mueve. Esto es una herramienta gratuita y puedes poner los posts del día. Puedes poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y tú te puedes liberar de esto. Puedes tener tu vida social normal. Puedes tener tu vida regular y no estás ausente en las redes sociales. Que es lo más crucial, que no estés ausente. ¿Ok? Ok. Entonces. Ya vimos. Entonces, Hootsuite te da gráficas de todo lo que está ocurriendo. Ahora bien, ¿qué consejos te doy? Hazle caso a tu mentor. Crea relaciones. No seas un vendedor más. Sé diferente. Sé diferente. Sé consistente en tus publicaciones. De cuatro a ocho publicaciones al día. Si ven en mi fanpage. Yo tengo publicaciones. En la mañana. En la tarde. Constantemente. Los invito a que me sigan. Para que vean cómo publico. Eso es importante. ¿Ok? Entonces. Utiliza Hootsuite. Ten tu objetivo definido. Conoce tu audiencia. Define bien tu cliente ideal. Nunca dudes de tus capacidades. ¿Ok? Entonces. Una vez te especifico esto. Ya vieron los testimonios. Tengo más testimonios. Yadira. Qué emoción pertenecer a la escuela. Tengo a Lucy. Tengo a Ángel. Tengo más gente. Inclusive les puedo enseñar aquí. Mira. Tengo aquí. Estaba preparando ahorita unas páginas de la escuela. Lucy. Lina. Haber encontrado a Mariela Torres. Haber ingresado a la escuela. Tírate sin miedo. Hace una bendición. Además de tener un blog optimizado. Tengo una fanpage con mi marca personal. Tengo más de 3.000 personas siguiéndome. Y muchas personas preguntando por lo que ofrezco. Giovanna. Mi experiencia. Sin duda. Ha cambiado mi expectativa de cómo trabajar en mi negocio. Sara. Ha sido una experiencia súper. Porque a pesar de mi edad. Pensé que no podría encontrar cosas nuevas. Sara tiene su canal de ahora de recetas. José Chepo. Mexicano. Es una de las mejores coaches que he tenido. Definitivamente. La escuela de tirote sin miedo. Está diseñada para el éxito. Gente. Testimonios tengo de más. Ustedes también creen los suyos. Para que puedan mover sus negocios. Pero créanme que tengo de más. Para enseñarles lo que hemos logrado. Ahora bien. La pregunta de los 64.000 chavitos es. ¿Qué puedes obtener hoy conmigo? Pues mira. Hoy conmigo. Quitando los que tienen ya. Lo que tienen conmigo. Puedes obtener tu blog. Tu fanpage. Tu canal de YouTube. Tu sistema de email marketing. Todo lo que necesitas para echar adelante. Yo te lo puedo enseñar a cómo crearlo. Lo vieron aquí con las personas que les hablaron. ¿Verdad? A eso me dedico yo. Yo tengo un paquete especial. ¿Verdad? Que es donde te doy 3 horas de coaching. Y 2 bonos valorados. En este paquete específico. Tengo otros paquetes también. ¿Verdad? Pero este paquete específico es dominando las redes 101. Con Mariemma Torres. En este coaching. Te voy a dar lo que es Facebook. El fanpage. Lo que es YouTube. Básicamente. Y si tienes email marketing. Te lo cojo. Si no, pues, lo trabajamos. Vamos a ver cómo está. Cómo estás formulado. Todo esto. Con auditoría. Con horas de. Con 3 horas de coaching. Fácilmente. Esto podría costar 1,000 dólares. Fácilmente. Pero no. No va a costar 1,000. No va a costar 500. No va a costar mucho dinero. Va a costar 2,97 hoy. Hoy si lo coges. Si lo coges. Hoy te doy 6 horas de coaching. Te aseguro. Bueno. El blog no está incluido. Pero el blog te puede costar hasta 13 dólares por un año. El email marketing. Todo depende de cómo trabajes. Y puedo abrirle el micrófono a los que estaban aquí. Pero todo depende de cómo te muevas. Richie ya lo tiene corriendo. Ángel tiene corriendo. Lucy está en ese proceso. Está en ti. Está en ti. Pero si te mueves. Lo hacemos. Por 2,97. O sea. Realmente es una súper mega buena oferta para ti. Pero sería hoy. Hoy te doy 6 horas de coaching por 2,97. Y te incluyo el blog. Y te incluyo. Pues darte acceso a la escuela. Ah. Eso no lo hablé. Acceso a la escuela de Tirate sin Miedo. Vamos a enseñarles lo que es la escuela. Es que mucha gente no ve, ¿verdad? Ese valor extendido. Pero no hay una escuela como la que tenemos nosotros. En la escuela de Tirate sin Miedo tenemos paso a paso el cómo crearlo. Esto es aparte de las zonas de coaching que te daría. Donde tú vas a tener información de cómo crear tu historia. Ese video lo hice yo también. Te doy acceso a la zona de Saltamonte. A herramientas y a metamorfosis. Todo eso te doy. Por 60 días. Saltamonte te enseña a crear contenido. Hacer tu historia. O sea. Esto es otra historia. Pero te aseguro que vas a sacar de provecho tu dinero. Te doy 30 días de garantía. ¿Y quiénes dicen yo? Vamos a ver si el chat me funciona. ¿Quiénes dicen yo? Me tiro sin miedo. Vamos a ver. Si no me contesté el chat me pueden hablar por aquí por el fanpage. Y yo puedo ver porque si es que esto está lento. Como dijo Ángel. Mi intención es que todos se beneficien. Que todos se beneficien de esta oferta. Y créanme que 2.97 es nada para lo que se está ofreciendo. Ángel, ¿puedes decirle tú cuánto tú crees que vale esto? Sí, uf. Como lo que está puesto allá arriba de los mil dólares plus. ¿Verdad que sí? Súper, sí, definitivamente. Y lo sabemos. ¿Tú pagaste más por esto? Sí, sí, por eso te digo. Pero también lo que te quedamos satisfechos. Y esa experiencia vivida se quedó para siempre conmigo. O sea que vale más. Gracias, amigo. Vamos a ver, Lucy. ¿Qué opinas? ¿Vale más o vale más? ¿Qué opinas de menos? ¿Estás ahí, Lucy? Hola. ¿Qué tú crees, amiga? ¿Cuánto está esta oferta? Aquí. Aquí estoy, Marielma. Realmente, pues, vale la pena la inversión porque toda la información que se va a compartir y que la persona va a poder aprender, pues, va a poder sacar el beneficio más de eso. Así que realmente es una oferta muy testadora. Que se tiran sin miedo, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Animo a todos. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Bueno, gente. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? A lo mejor puede ser que mi computadora esté mala. Pueden ir aquí al fanpage y hablarme porque no puede ser que ella no pueda ver los mensajes como me pasó ahorita. Vamos a ver en el chat. A ver, ¿ven mis mensajes? Mi intención es ayudarnos a todos, darle la mejor capacitación a todos. Me encantaría, ¿verdad? Que se aprovecharan de esta súper oferta. Ustedes me dicen cómo. Vamos a ver, vamos a abrir el micrófono dos o tres más aquí.